Mi nombre es Adolfo Suárez Cáceres, soy el gerente de Surtiglobex, es una empresa florideña, busca comercializar productos, bienes y servicios, por ahora estamos enfocados en frutas perecederas, limón, café, limón líquido, panela líquida. Primero de los logros que hemos tenido con Surtiglobex, pudiendo llevar dos contadores de limón a Miami. Para nosotros es importante este apoyo de ProColombia y Cámara de Comercio porque tienen profesionales que nos pueden guiar, le pueden marcar una ruta o un plan de trabajo, por ejemplo en el caso de nosotros como ProColombia o Cámara de Comercio, siempre hemos venido acompañando y hemos venido haciendo los diferentes programas con el proyecto de exportar y hoy lo hicimos, exportamos no solo a Estados Unidos, hemos estado también en Chile, Panamá, hemos querido mirar el tema de las islas, entonces para eso necesitamos el apoyo técnico, el apoyo logístico, queremos primero motivarnos a que se capaciten y segundo aprovechar los canales institucionales que nos ofrecen y tener siempre un plan de trabajo que le permita a usted lograr sus metas. ¡Gracias!